Así como nuestra inteligencia y nuestro recto pensar pueden ser nuestros mejores aliados, también nuestros pensamientos sin control pueden ser nuestros peores enemigos. Muy buenos días mis muchachos, ya aquí activos en Ilea de Olofi, después de haber realizado nuestra ceremonia del despertar de Orula en este día domingo 12 de abril de 2020. Més 4 que en la numerología del Dilogun es Iroso, que proviene del signo de Ifa, Iroso Meiji. Y en este día empezábamos nuestra reflexión con el hablar sobre nuestros pensamientos. Iroso, nadie sabe lo que hay en el fondo del mar. Sabemos dónde empiezan las cosas, más no dónde terminan. Es un signo que también nos habla mucho de trampas. Pero muchas veces los más tramposos con nosotros mismos somos nosotros. Vivimos en la paranoia de quién me envidia, quién me traiciona, quién me miente. ¿Será cierto o no será cierto? ¿Cuándo? Debemos empezar con nuestro interior más que con el exterior. Tenemos que pensar por nosotros mismos y tener un poquito de control sobre nuestra mente. ¿Qué estoy pensando? ¿Mis pensamientos cómo son? ¿Y qué es lo que me impulsa a pensar ese tipo de cosas? Porque efectivamente muchas veces creamos tremendas situaciones, tremendos problemas en nuestra propia mente y terminamos pagando las consecuencias del es que yo creía. Recordemos que en esta vida aprendemos a base de la experiencia. Y la experiencia es captada por nuestros cinco sentidos. Más sin embargo, si nos tendemos a distorsionar la realidad, embrollándonos con cosas, situaciones, pensamientos, que lejos de construirnos nos destruyen, podemos terminar pagando las consecuencias de ello. ¿Cómo nos podemos terminar pagando? Bueno, pues destruyendo no nada más a nosotros mismos, sino también a nuestros seres queridos, a nuestro entorno. Por ahí en el libro de los cuatro acuerdos, uno de los acuerdos de que nos plasma ahí el doctor Miguel Ruiz, es precisamente no estar suponiendo. ¿Por qué? Porque en eso que no conocemos de nosotros mismos, en el fondo de nuestro mar, como dice el signo de Iroso, terminamos creándonos tremendas historias, tremendas fantasías. Es que yo creía, es que yo suponía, es que yo pensé. Hay que cerciorarnos. Si bien, como dice, nada es verdad, nada es mentira, todo depende del cristal con que se mira. Hay que ver cómo estamos interpretando aquello que estamos viendo. Es real o es producto de mi imaginación que ha creado tremenda realidad alternativa a la que es. En esta vida hay que caminar haciendo alianzas y no enemigos. ¿De cuántas personas no podemos hacernos enemigos por suponer algo y proceder de cierta forma que resulta dañina para los demás? No nada más para nosotros mismos, sino para los demás. Pero hay que recordar siempre que cuando queremos o pretendemos o pensamos o incluso hacemos daño a alguien, también nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Como dicen las abuelitas, cuando tú señalas a alguien, un dedo señala a la persona y tres te señalan a ti. Por lo tanto, es importante ver, observarnos a nosotros mismos qué estamos pensando y sobre todo también por qué lo estamos pensando. Muchas veces las respuestas están más en nosotros mismos que en el exterior y hacemos de nuestra realidad un infierno cuando muchas veces es un paraíso. Y bien, hasta aquí nuestra reflexión del despertar de Orula en este día, domingo 12 de abril de 2020, deseándoles lo mejor del mundo en este día a todos y cada uno de ustedes. Mucho Ache, muchas bendiciones y, como siempre, para cualquier cosa, aquí estamos para ustedes. Iboru, Iboya, Iboshiche. Iboru, Iby, 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 I